De la sierra morena, cienito lindo, vienen batallos. Un par de ojitos negros, cienito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cienito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cienito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cienito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cienito lindo, los corazones. De domingo a domingo, cienito lindo, te tengo a ver. Cuando será domingo, cienito lindo, cuando será domingo, cienito lindo, para dormir. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alejan, cienito lindo, los corazones. Ay, ay, ay.